...que fue quien me la enseñó, así que va por ella y por todo eso, muchas gracias. Yo quiero un lugar para mi noche triste, para sentirte vida, la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna. Pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna, yo siento tus sabanas, como árboles, como garras, que me ahogan en la playa, en la parra y en la barra, si siento tus cadenas, me arrastras en la noche callada. ...que sea tu luna, cruzó como ninguna, pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna. ... 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 Y tu otro ser, que tenga belleza, de pies a cabeza, como la mujer. Y eso ya tiene la chisma de vida, la razón de ser, que de verdad lo tiene, que me haya perdido por una mujer. Que de verdad lo tiene, que me esté muriendo por una mujer. A los que como a mí, ayer me tuvieron en un pedestal, a los que me quisieron allá cuando tuve familia y hogar, a los que me olvidaron apenas mi estrella, dejo de brillar. A todos los que quieran saber mi tragedia, se la voy a contar. Todas las mujeres, dejen de mi alma, un raro poder. Aquellos que tengan el mismo problema, lo van a entender. Una cara hermosa y un cuerpo de diosa me hicieron caer. Que de verdad lo tiene, que haya perdido por una mujer. Que de verdad lo tiene, que me esté muriendo por una mujer. Estas son las mañanitas, que cantaba el rey la mujer. Hoy, por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien despierta, mira que amaneció. y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarme, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo y a la luna se me dio. ¡Levántate de mañana, mira que ya amaneció! Si yo pudiera bajarte las estrellas y un lucero, para poder demostrarte lo mucho que yo te quiero. Con jazmines y flores, este día quiero adornar. Y hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar. Y tú que te creías, el rey de todo el mundo, y tú que nunca fuiste capaz de perdonar. Y cruel y desviandado, de todo te reías, hoy imploras, cariño, y aunque sea por piedad. Y adónde está tu orgullo, adónde está el coraje, ¿por qué hoy que estás vencido, mendigas caridad? Ya ves que no es lo mismo, amor, que ser amado, o que estás acabado, que lo has sido de más. Maldito corazón, me alegro que ahora sufras. Maldito corazón, me alegro que no te dejo. que llores y te humilles, aún me esperan a amor. La vida es la reina en que apostamos todos Y a ti te había tocado una masa de gana Pero hoy tu fuerza aire, la espalda de un triángulo Falleaste el corazón, no vuelvas a apostar Maldito corazón Me alegro que ahora sufrás Que llores y te humilles ante este gran amor La vida es la reina en que apostamos todos Y a ti te había tocado una masa de gana Pero hoy tu fuerza aire, la espalda de un triángulo Falleaste el corazón, no vuelvas a apostar A mi derecha, no viene de Linares, un gran músico Muy buena persona, gran amigo, Franco Dino A mi otra derecha también tengo otro músico, Inmejorable Si tocan la trompeta como estáis viendo Pero además dirige la banda de música, etc. Yo llevo poco tiempo conociéndolo Pero de verdad que para mi ha sido un placer estar con él Y compartir el grupo Así que vamos a decirte Por aquel lado tenemos el hombre del guitarrón Aquel que un día me dije... Querido Alfonso, pues tenemos una idea Y podríamos hacer un mariachi Porque nosotros lo cantamos a todas las jugadas y tal Pero claro, dice Yo tocaría el guitarrón Bueno, pues ya está Y una Navidad, Navidad pasada Están en la anterior de 2012-13 Pues se presentó con el guitarrón en su casa Y digo, pues ya no tengo más remedio que hacer mariachi Y está ganando los culpables Aquí también a mi izquierda Pues qué decir, Eduardo, lo conocéis todos Es casi adoptado de aquí de Villanueva O por lo menos sus hijos llevarán sangre Villanueva ¿Es esto claro? Bueno, pues también, gran profesional Y buen gran doctor Eduardo Marcos Mira, que a mi izquierda Pues qué decir, Eduardo Lleva conmigo cantando toda la vida Y no sé cómo la voy a presentar Está haciendo hoy un esfuerzo Un esfuerzo inmejorable Yo creí que de verdad que no podía abrir la boca Ha sido casi un milagro Y supongo que alguien a lo mejor desde arriba Lo mismo la está inspirando También No, 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 nunca A Paso No conozco la música Y no bruto de la música Y nada Y del sonido Y nada de eso Yo creo que su madre cuando lo parió La vecina cuando lo parió Ya tenía la guitarra al tío y nada, con los equipos, con el sonido, con las tradiciones, con la monona, con la copa de pasión, con los pregones, en fin. Eufrasio es la música.